muy buenas esto es le toca jugar a sauron un vídeo podcast en el que contaremos nuestras experiencias y sensaciones con los juegos de mesa de autor yo soy garci y hoy voy a jugar en solitario este turno 1 de la sexta temporada el acumulado en 99 ya 99 programas y sexta temporada fijaros y nada pues lo que os he dicho vamos a jugar voy a jugar en solitario voy a contaros como voy a estar yo solo no se ha podido conectar nadie al final así que bueno pues no pasa nada intentaré que sea un poco más reducido a ver si no llego a durar una horita algo menos y bueno sólo voy a hablar de un juego es un juego que está bueno habéis visto en el canal que ya he subido el unboxing pues el juego es hero stress of me of magic madre mía de board game el juego que sacaron el kit starter los de archon estudio hace poco bueno lo han traído aquí al castellano yo entré en el kit starter cogí prácticamente lo link o la caja grande sacaron una nueva versión o sea bueno una nueva versión sacaron un nuevo kit starter un game phone más bien con la versión bueno con la versión no con todo lo que tenía de anteriormente de la primera versión y aparte metieron a mayores pues tres expansiones más y otras ciertas cosas que yo creo que deberían haber venido en el juego pero bueno luego lo comentaré en el base y no va que no me he metido porque evidentemente ya hay suficiente contenido no sé esto no me da buena espina bueno comentaré un poco cómo va el juego comentaré luego al final sensaciones y demás y que me está gustando que no me está gustando y bueno esto que os he dicho el kit starter intentaré pues eso que sea menos de una hora porque bueno ya que estoy yo solo pero ya sabéis que me suelo enrollar cuando es una hora bueno antes de nada ya sabéis las redes sociales que son le toca jugar a sauron tanto facebook como instagram nuestros canales de youtube y twitch bueno ya sabéis que ahora el podcast solo lo hacemos en diferido o sea grabamos y lo subimos a youtube en twitch ya no lo hacemos en directo algún día a lo mejor volveremos a los directos si tenemos más disponibilidad pero ahora ya veis que al final encima que hemos empezado esta nueva temporada en vez de empezar la septiembre estamos en octubre ya el 15 de octubre y vamos hemos empezado ya un poco tarde o sea dos capítulos menos que por disponibles citada pero bueno y todo pero al final bueno pues hemos hemos o he podido pues grabar y ya empezamos seguimos con este podcast que no nos ha perdido he de decir que ya estoy jugando una partida de restrés lo estoy grabando lo que también comenté bueno lo comento en el vídeo no sé si lo comenté en algún lado en anteriores podcast como ya hace tiempo pues no me acuerdo pero creo que no los vídeos las partidas que sean de juegos largos y demás pues como lo tengo que dividir y todo eso prefiero grabarlas en grabarlas y luego subirlas a youtube solo no hacerlo en directo haré alguna partida en directo algún día pues de algún juego y demás seguramente seguiré con mis partidas en directo en solitario y todo eso pero el estrés por ejemplo que es de campaña son varios capítulos varias partes y demás y quiero que los vídeos sean de una hora pues lo intentaré hacer así grabaré algún directo seguramente cuando vea algún juego que a lo mejor le tenga más domina y demás pues grabaré directo y lo que intentaré que en el directo sea toda la partida seguida vale para que bueno pues se pueda disfrutar el directo si lo veis en directo y si no pues lo podéis ver en youtube porque luego lo subo a youtube vale nada pues esto para los del podcast no pero bueno si no me estáis viendo en youtube ya sabes darle un like suscribiros al canal y esas cosas que seguiremos subiendo vídeos dentro de poco subiré que ya he terminado la primera de la campaña del castillo son 33 capítulos y ya terminó el primer capítulo entonces ya lo subiré estar atentos al canal que pues así podéis ver la partida son dos partidas de una hora así que bien pues es lo que quería así seccionar lo que son los las partidas y los vídeos para que no sean tan largos y además lo que he hecho también es que cuando estoy pensando o mirando algo cosas así los silencios les se cortan entonces así acortó un poco más y esto el rato viendo vídeos y demás vale entonces bueno intentado bueno ya sabes inventando un poquillo aquí tocando un poco para acá para allá pues haciendo pruebas y a ver qué tal esta nueva modalidad de vídeos que voy a hacer así porque por ejemplo el siguiente que haré seguramente sea el de europa universales que ya le prometí hace tiempo le veis los que estáis ahí en youtube aquí atrás vale que me estoy dando cuenta que esto está al revés por eso se ve al revés pero bueno ya no lo voy a cambiar bueno pues eso está ahí atrás y eso que que intentaré pues grabar este europa universales a hacer una partida pero como son muchos son muchas horas pues tampoco voy a estar grabándolo en directo porque además así no lo puedo editar luego y todo eso esos juegos largos ya digo que intentaré que no sean en el twitch van a ser en youtube seguramente en un futuro a lo mejor que tenga un día tiempo pues a lo mejor me he hecho un directo de alguno y me tiro tantas horas porque luego también puedo hacer pausas es verdad sabes y así acortar el vídeo pero bueno ya veremos sobre todo intentaré que sean juegos cortos que sean de una hora como mucho hora y media dos horas para hacer los directos luego ya en lo demás pues lo haré seguramente grabaré vídeos y les iré subiendo porque así me parece que creo que es un poquito mejor vale que me enrollo pues nada lo que os he dicho vamos a ver este héroes of me and magic 3 de board game vale que ha salido este 2024 bueno a nosotros nos ha llegado me llegó por junio creo o agosto bueno por ahí en la pérdida de verano y demás vale los que estáis en youtube lo vais a ver si no los que estáis en el podcast porque al final es un podcast yo lo voy a ir diciendo a todos no os preocupéis lo que pasa que bueno si lo veis en youtube pues aquí vais a poder voy a ir poniendo imágenes y demás pero lo voy a explicar como siempre para los que estáis en el podcast porque al final es es lo que más pues lo principal de esto que es un podcast aunque luego lo podáis ver en vídeo para algunos porque queréis ver alguna cosilla pues mejor vale pues ahí está la pantalla la voy a poner en alto y así a mí o sea en grande así a mí no se me ve y bueno la pantalla ahí tenéis el héroes of me and magic vale lo iré pasando iré pasando imágenes y hablando un poco de ello bueno el héroes of me and magic the board game pues es un juego que va de 1 a 4 jugadores la comunidad dice que va de 1 a 3 mejor a 2 puede ser yo solo he jugado en solitario la verdad tengo que probarlo con más gente una edad de 14 años en adelante la comunidad dice de 12 años en adelante y un peso de 3 con 45 sobre 5 no sé bueno me parece demasiado peso no creo que sea tan complicado el juego básicamente un héroes of me and magic este este héroes 3 vamos a dejarlo así es un juego que básicamente no es básicamente se basa en el videojuego está adaptado es una adaptación del videojuego pues tan conocido como es héroes 3 de mítico pues de los 90 si no me equivoco esta saga mítica de héroes pues héroes 3 que es el que está basado este juego todas las imágenes y todo está cogido todo de lo que es el héroes 3 o sea todo lo que vais a ver está cogido de esas o sea todo lo que os voy a explicar pues todo lo que veáis de este juego es todo de héroes 3 tanto las unidades como los iconos como las habilidades todo y los personajes también los héroes que llevas tú las unidades que llevas todo todo está basado en el héroes 3 vale que lo han querido hacer así y bueno por eso al final acabé yo cayendo y para mí es un juego pues como es el héroes 3 tienes exploración tienes combate tienes mejorar la ciudad mejorar tu ere va subiendo de nivel y todo eso pero este juego evidentemente tienen que reducirlo o sea hay que adaptarlo al juego de mesa para que no puedes coger todos los conceptos de lo que hace un ordenador evidentemente pues lo han reducido de tal manera que para mí es un aparte de lo que tiene exploración y todo eso es un deck building vale lo importante es tu mazo tu mazo de cartas porque tú tienes un héroe principal luego puedes coger otro héroe que sería el secundario que con el secundario también puedes luchar pero bueno no puedes subir de niveles un poco para tenerla ahí pues como hacías en el juego de ordenador que tú tienes un héroe o varios secundarios y con ellos vas con otras unidades podías hacer combates pero básicamente les usabas para ir a coger minas para ir a coger otras cosas o para llevarte las unidades de un héroe al principal que es el que lo tenías o para cubrir también tu castillo y cosas de esas vale tiene todo lo que os podéis imaginar de videojuego lo tiene porque tiene que tú tienes tu castillo y en tu castillo pues le puedes ir mejorando pues con los mismos componentes pues puedes hacer una cofradera de magos para los hechizos para conseguir hechizos puedes contratar las unidades puedes hacer nuevos edificios para que puedan contratar unidades mejores evidentemente y bueno pues también otro tipo de edificios pues para tener torres y para tener murallas cosas de esas vale todos los tipos de edificios pues les vas mejorando igualmente vale con ciertas restricciones evidentemente pues hay cosas que no puede estar pero yo creo que sí que están la mayoría de las eso pero la mayoría de las construcciones que podéis hacer pero no podías o sea no puedes ya se me ha ido el santo al cielo voy a abrir aquí una imagen voy a ver las imágenes no podías pues a lo mejor construir ciertas cosas puedes construir todo pero no te dan la quería decir no te dan las mismas beneficios es decir no construyes un edificio para poder construir a los cruzados por ejemplo vale porque aquí las unidades van como de tres rangos las que tenemos nosotros hay cuatro rangos de unidades en el juego pero nosotros solo podemos tener tres rangos de unidades luego las unidades neutrales las podemos contratar también como en el juego de ordenador y demás haré mucho lo de la similitud a juego ordenador porque al final pues es a lo que se compara vale entonces las unidades que puedes contratar son de tres tipos están las bronce las de plata y las de oro que son las que puedes contratar y luego hay unas superiores que son las azures que se llama así azur azure y esas son solo unidades neutrales con las que puedes luchar pero también creo que las puedes contratar vamos yo no he llegado a ese punto pero bueno hay una acción en el juego que puedes contratar comprar unidades neutrales y estaba mirando eso bueno porque estaba mirando aquí las imágenes para ver si lo llego a ver alguna ahora no veo ningún tablero de jugador bueno tú tienes empiezas la partida con tu héroe eliges uno de los dos lados vale que es el héroe principal cada facción tiene cuatro pues el juego que tengo yo vale en el juego base creo que son dos cada facción vale en este juego juego tienes tres facciones en el juego base luego a mayores como tengo las expansiones pues creo que tengo seis facciones con la de inferno y todo eso pero bueno no voy a explicar todas las facciones y todo eso y bueno pues coges tu héroe principal coges tu castillo tu ficha de castillo vale donde tienes los edificios que puedes construir y todo eso y bueno pues en tu héroe principal le puedes ir subiendo de experiencia aquí que estoy viendo una imagen vale que sale la cara de tu héroe el héroe que es y demás las habilidades que tiene y luego pues la experiencia que puedes subir que puedes llegar creo que era a nivel 7 el máximo parece poco pero bueno evidentemente recordad que es un juego de mesa entonces hay que reducir esto entonces para ir subiendo de nivel bueno pues vas haciendo lo mismo como ganando combates a ver con ciertos edificios que encuentres y todo eso vale estoy viendo aquí así un poco de la una una casilla o sea una tarjeta de un edificio y bueno pues ahí tenéis los edificios y están dados la vuelta mira yo esto no lo había hecho así les había quitado directamente pero bueno están dados la vuelta y luego les puedes ir construyendo que te pone ahí los recursos te pone lo que gastan y luego la categoría que es porque es lo que digo cuando tienes edificio construido el de bronce puedes contratar unidades de bronce y mejorar bueno mejorar no eso es otro edificio los de plata pues son los de plata y los de oro los de oro pues hay a lo mejor tres unidades de bronce tres de oro creo sabes y bueno luego explicaré un poco más en detalle los combates que es la chicha de este juego ahí se está viendo en youtube está el battlefield que ese sí que es bueno para usar las miniaturas que de decir que las miniaturas son muy bonitas tal y cual pero realmente para el juego normal son innecesarias vale a lo mejor para jugar battlefield que es como un enfrentamiento le puedes usar en los juegos normales pero se te alargaría mucho la partida y lo hace más tedioso y bueno pues la verdad que eso sí que me da un poco de excepción ahora se está viendo en imagen hay un campo de batalla que es una cuadrícula de 1 2 3 4 5 de 5 por 4 vale casillas que es donde vas poniendo las cartas y es donde vamos a ir combatiendo es un es un tablero pequeño y las unidades que puedes llevar son 5 máximo que pasa que está pensado para poner las cartas ahí se pueden poner las miniaturas si yo juego con las miniaturas encima pero realmente lo pones encima de la carta te molestan luego cuando juegas contra unidades neutrales no hay miniaturas para las unidades neutrales entonces queda un poco tedioso al final he decidido ya lo veréis en la partida he decidido jugarlo sin las miniaturas están guardadas y bueno pues eso el gasto que he hecho al final pues ahí está no sé si en un futuro meteré el batel fiel cuando le dé más partidas y demás a lo mejor para jugar las partidas pero no sé si eso alargará mucho porque al final batel fiel es como el campo real del juego de mesa que le tienes y le puedes usar o para jugar contra todos o solo para jugar cuando juegues contra otro héroe vale porque puedes luchar contra héroes de otra de la otra facción que al final de las las puedes jugar escenarios se pueden jugar escenarios se pueden jugar en partidas de campaña pero en los escenarios sueltos en el juego oficial no puedes jugar en solitario vale no hay ninguna regla en solitario las reglas que hay en solitario son para campaña simplemente sí que es verdad que la board game arena ya la comunidad la verdad que ha hecho bastante trabajo bueno luego os comento también otra cosa ha hecho bastante trabajo bueno y ha hecho pues un solitario ha habido un solitario ha habido un usuario que han hecho un solitario para poder jugar todo entonces bueno le tendré que mirar tendré que ver tienes un héroe contrario que pues puedes jugar los escenarios que hay escenarios que para dos hasta tres y demás mínimo son dos siempre los escenarios entonces se queda un poco ahí los escenarios es verdad que oye yo con el juego que he pillado y con todas las expansiones pues tengo las cada cada facción tiene una campaña entonces bueno son tres escenarios la verdad que se agradece que las campañas sean cortas porque tres escenarios por bueno a ver te lo haces en tres sesiones y no se te alarga tanto la campaña está bien para mi parecer y además puedes poner niveles entonces si ves que es muy fácil pues te juegas otro día a la campaña y eso lo que no me gusta es eso que no puedes jugar en solitario evidentemente cualquier escenario porque te montas te puedes montar un escenario y echas una partida eso mínimo lo tienes que hacer a dos o con esta ya que no es oficial entonces bueno ahí es un poco no no sé me quedo un poco frío eso es una de las cosas que no me gustó del juego vale bueno lo que estaba diciendo entonces tú coges tu héroe coges tu ciudad coges una serie de cartas que es ya te digo lo principal de este juego que son las cartas es lo que más te ayuda a los combates y tienes un límite de cartas que empiezas con cuatro luego vas subiendo de nivel puedes tener cinco puedes tener seis y luego también habilidades especiales y demás y tú como como en cualquier héroes que estaba dando no era vale pues ahí los que estáis youtube lo estáis viendo pues se muestra un mapa que hay un mapa se montaba el escenario según colar los setas que te digan que hay los setas de todo tipo vale los setas lejanas los setas de mazmorra los setas tal bueno que son los setas que tienen si no me equivoco a ver una dos tres cuatro cinco seis siete son siete hexágonos vale y están hechos como una especie de hexágono así como las del magenite para que me entendáis pues son el mismo tipo de losetas de ese tipo pero en este caso son siete no sé en el magen ahí si eran menos o más o igual pero bueno son siete losetas pues el estilo de magenite vale de ese tipo y esas losetas pues tiene cada casilla tiene una localización todas las losetas siempre tienen una zona que está bloqueada y una zona que está vacía por lo menos lo que he visto hasta ahora que creo que es así todas vale y luego hay los setas que tienen pues los castillos hay los setas que tienen pues ciertos edificios todos edificios emblemáticos del héroes tres o sea desde la esta de caballos la cuadra de caballos para que te dé movimiento hasta la fuente hasta el obelisco tienes de todo vale hay asentamientos hay minas y todo esto esto al final es un juego pues que vas explorando ahí en el mapa lo que estáis en youtube lo que estáis viendo pues que vas explorando lo que es el mapa y vas entrando en los diferentes sitios vas conquistando los diferentes zonas vas explorando el mapa vas descubriendo las losetas porque son ocultas las tienes que ir explorando y según vas avanzando en el mapa lo vas marcando como va una un turno el turno va tú tienes al principio pues miras tu mano como todo esto de juego si es una una fase de recursos pues ingresas todos los recursos que tengas por minas asentamientos y todo eso si es una fase de como lo llaman esto de no me acuerdo como de divinidad o de astrologia eso una ronda astrológica pues sacas una carta de estas de evento y bueno pues lo que pase pues te pueden dar reunidades te pueden quitar son eventos buenos eventos malos pues como eran los tres que cuando pasaba una semana aquí no es semana evidentemente si no es un día pues cuando pasaba una semana empezaba había siempre un evento aquí es por turno es una fase es ingresas y otra fase es astrológica vale cada fase pues es diferente no ingresas todas las fases y no sacas eventos todas las fases es cada dos vale una y una se van alternando y en cada fase aparte de hacer todo eso tú tienes tres movimientos vale que son las flechitas esas que se ven ahí en el vídeo que esos tres movimientos pues puedes avanzar tres casillas y en esas casillas pues si entras en una casilla que tenga unidades neutrales pues tienes un combate con ellas y pasa igual que en el videojuego tú entras en una casilla y las casillas están marcadas las que tienen unidades neutrales porque diréis joder dónde están las unidades neutrales no las unidades neutrales las casillas marcan a lo mejor en una mina te marca un nivel de tres entonces son que están protegidas por unidades neutrales de nivel tres entonces tú en cuanto entras en esa casilla pues ya entras en el combate directamente es porque como has querido entrar entonces pues montas el combate y demás y luchas contra ellas y si las ganas pues te quedas esa casilla y como es en el videojuego tú nada más que conquistas una mina pues ya te dan esos recursos por lo menos aquí en el juego vale y luego cada turno de eso que os he dicho antes de recursos pues generas un recurso de ese tipo pues puede ser oro aquí solo hay tres tipos de recursos que es el oro luego está los recursos de construcción que es como las piedras y luego hay los recursos especiales o recursos de lujo no sé si eran especiales o de lujo que sale el cristal ese rojo que se veía en el héroe 3 esos son los recursos especiales de lujo vale también evidentemente no van a estar todos los recursos que había porque bueno pues eso tampoco hay que adaptarlo ya sabéis al juego de mesa entonces pues eso entras combates y ya está y si te lo quedas pues lo marcas con lo tuyo sino si es un por ejemplo un molino que te da cinco de oro pues entras lo marcas con un cubo negro y ya está eso ya no se puede visitar no lo puede visitar nadie si tú es una mina por ejemplo que esa es señalable lo llaman en el juego pues tú pones un cubito tuyo azul y si viene otro héroe rival te lo puede conquistar entonces bueno pues entraría y lo conquistaría ya como como ya está conquistado no lucharía contra unidades contra unidades neutrales vale así que simplemente bueno pues tú si la primera vez que lo conquistas luchas contra esas unidades neutrales una vez lo has conquistado lo has limpia entonces no hay unidades neutrales si llega otro héroe te lo quita te lo quito vale así que bueno esto es como en el videojuego que al final pues tú podías ir quitando las minas de los demás entonces te cogerías tú los recursos y ya lo has limpiado unidades neutrales vale las unidades neutrales están en estos sitios que te ponen bueno pues conseguir artefactos puedes conseguir recursos puedes conseguir ya digo minas y demás bueno hay de todo un poco como era el videojuego ya te digo que están todos los edificios o casi todos los que eran del videojuego bueno entonces en la partida vas avanzando lo que pasa que bueno esto es como tiene que ser tienes una serie de turnos según el escenario que montes pues te pone que tienes una serie de turnos vale lo máximo que pone en este de turnos no sé si lo veré por aquí creo que eran es que está aquí pero no lo veo muy bien creo que son 16 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 vale lo máximo que marca tienes un marcador de turnos que son 16 rondas pero muchos escenarios pues te dicen hasta la ronda 10 hasta la ronda 8 y demás entonces según vas haciendo esos tres movimientos acabas tu turno y demás repones cartas todo eso avanzas de ronda avanzas de turno vale o de ronda vale ronda 1 ronda 2 hasta la que te digan luego sobre todo de la campaña que es lo que estoy yo jugando hay a veces que tienen eventos por ejemplo cuando llegas a la ronda 3 pues tienes que leer tal mapa en eso tienen un poco de historia la verdad que está bien no es una maravilla pero bueno es lo que era el videojuego pues te cuentan un poco la historia lo que estás haciendo y pues surgen eventos a lo mejor si entras en un nuevo disco pues tienes que leer tal sección vale entonces bueno la primera que lo lees pues es nuevo para ti entonces no lo conoces es un poco pues que vas conociendo la historia y luego también a lo mejor las decisiones que tomes vale normalmente las condiciones de victoria es pues a lo mejor conquistar al otro héroe o conquistar al castillo o hacer esto y normalmente la derrota las condiciones de derrotas es que te derroten a tu héroe vale normalmente por lo menos en la campaña si pierdes un combate pues pierdes vale y ya está entonces tú llegas y yo que estoy jugando la campaña pues haces el objetivo del escenario y ya pues pasas al siguiente escenario la campaña a principio me pareció un poco raro porque tú empiezas y empiezas con nivel 1 vale y te dice hasta qué nivel puedes subir como era en el videojuego tú podías subir hasta un máximo de nivel cuando ya llegas a ese tope de nivel no puedes subir más pero luego en la siguiente escenario o sea te pasas el primer escenario como he hecho yo ahora vas a pasar al segundo escenario bueno al principio en el escenario te dicen si es un escenario solo te dicen que recursos empiezas y todo eso si es de campaña lo mismo empiezas con en el mínimo salvo que te diga lo contrario la el escenario de la campaña el escenario de la campaña a lo mejor te dice pues empiezas con 10 recursos tal y cual empiezas con esto y con otro vale puedes empezar con edificios y como era el videojuego y luego siempre por lo menos en la campaña tienes una lección o una ventaja por ejemplo pues como era en el videojuego que te daban tres opciones pues oye tener los alabarderos o tener no sé qué vale o tener empezar con 10 recursos demás eso ya lo eliges tú eso es igual que el videojuego pero qué pasa cuando acabas el escenario de la campaña lo reseteas todo y esto al principio dices joder claro he subido al nivel 4 y ahora me vuelvo al nivel 1 vaya putada no o sea no voy a ir creciendo pero luego lo vi cuando he ido jugando porque ya me he jugado la primera campaña ahora la estoy grabando en video para que la veáis y demás pero yo ya me la he jugado la primera campaña para ver cómo iba claro te quedas un poco así pero luego ya cuando vas jugando te das cuenta de que al final luego encima se va encrechendo y tu héroe vuelve a nivel 1 porque tiene sentido porque le tienes que volver a subir porque claro lo máximo niveles que tienes creo que es el nivel 7 entonces a ver cada vez que subes de nivel subes medio nivel o un nivel entonces sabes los niveles van a mitad y mitad va subiendo a un medio nivel un 1 nivel 1 nivel 1 y medio nivel 2 vale entonces subes bastante rápido de nivel y cuando luchas contra ciertas unidades pues subes más nivel y todo eso entonces claro dices joder que te quedas un poco así pero está bien medido en ese sentido al principio me he hecho un poco empezar otra vez cero lo que sí que es verdad que todos los recursos que coges y todo lo que tienes seguro y demás al principio del siguiente nivel se pierde también que también te quedas un poco así y dices joder es que claro para qué voy a cosechar tantos y tal evidentemente yo estoy jugando a nivel normal va del nivel fácil al nivel muy difícil entonces es como el mediano yo he cogido el normal porque evidentemente si quieres más dificultad pues le metes más dificultad y ya está para que sea una experiencia pero bueno a mí me gusta ya sabéis jugar a los juegos en un nivel normal en un nivel que pues es el que es el normal el que está hecho el juego para jugar así que quieres más dificultad pues vale pero teniendo el tiempo que tienes para jugar a los juegos como para meterte un nivel difícil y tener que repetir sabes cosas porque son muy difíciles muy difícil de pasar entonces bueno yo me gusta jugar el nivel normal es verdad que si quieres más dificultad pues subes el nivel y te costará un poco más entonces vuelves al nivel 1 pero bueno estando en el nivel 1 luego puedes volver a subir porque evidentemente las losetas que te ponen suelen ser al principio de nivel bajo y luego vas subiendo de nivel vale entonces no te vas a enfrentar a enemigos que sean de nivel 4 siendo tu nivel 1 porque sería bastante complicado vale porque depende del nivel con los enemigos que te enfrentes pues más difícil más enemigos tienen y más tochos son en vez de ser el de bronce o de plata o lo que sea entonces y te salen más entonces evidentemente pues eso sí que está bien adaptado también y lo del dinero al principio de chocó pero también está bien adaptado y luego lo que sí que te quedas lo que he dicho al principio es que las cartas tú al principio empiezas con un mano de cartas que según tu habilidad de doble pues a lo mejor tiene dos de ataque tres de defensa y luego las dos habilidades que tiene pues por ejemplo los del castillo tienen la habilidad de que son los cruzados vale son cartas que te van mejorando los cruzados unas cartas que puedes usar también por otros pero sobre todo es la hace más inciso en el en lo que son los cruzados otras facciones no sé porque solo estoy jugando por ahora con la del castillo y luego tienen una habilidad por ejemplo la que tengo yo que es bueno ahora ya no me acuerdo el nombre bueno la chica principal del castillo tiene la habilidad de liderazgo que es una habilidad vale son habilidades que puedes ir cogiendo igual que era en el videojuego pues puedes coger liderazgo puedes coger ataque puedes coger defensa habilidades que son cartas que al final son muy descriptivas pues juegas esta carta y haces esto ya digo que ahora cuando explico un poco más en detalle lo que es el el combate pues ya os lo explico está viendo aquí imágenes para los que estáis en youtube pues para que lo veáis está estoy mostrando lo que es una ciudad que tú tienes ahí los edificios eso es la ciudad todo construido bueno ahí tienes ahí para marcar los recursos los tipos de recursos lo estoy mostrando en pantalla y luego tienes como tres opciones que es una para construir abajo a la derecha tienes como un martillo una señal de número y una y un libro entonces esos tres son para construir la ciudad para mejorar o comprar unidades y para conseguir hechizos vale ahora explico el tema este de cómo va la ciudad porque también tiene un poco curiosidad evidentemente por el rollo de de bueno de reducir el juego y que tiene que ser ciertos turnos vale catering se llama la chica lo estoy viendo ahora aquí ves esa habilidad que tiene el leadership y luego tiene las habilidades de crusader vale entonces tu mazo por ejemplo el de catering que lo estoy viendo ahora en pantalla pues tienes que coger la habilidad esa que es la del liderazgo tienes que coger la del nivel que estás que es el uno evidentemente que es la de cruzados que lo pone ahí en la carta del nivel uno luego cuando vayas a subir al nivel cuatro pues coges esa carta y el nivel seis coges la otra carta seis niveles creo que es lo que subía no siete subes a siete niveles vale en el nivel seis coges la otra carta bueno puedes llegar hasta siete niveles que al final es tener más cartas y luego aparte de esas dos cartas tienes que coger las cartas que te ponen las habilidades de que es de ese héroes que has cogido de catering en este caso serían dos cartas de ataque dos cartas de defensa una carta de poder y una carta de conocimiento vale ahora explico un poco más en detalle lo que es las cartas y demás vale y lo que es el combate entonces bueno ves ahí hay otro héroe que es también de castillo que se llama rion este es mago vale ah bueno también se me ha olvidado y tienes que coger una carta de hechizo si no eres mago si eres mago coges dos cartas de hechizo que son de la flecha mágica se llaman hay una carta que es la flecha mágica mítica que simplemente pues un hechizo que puedes pegar y este tiene otras habilidades vale tiene una especial y tiene pues otra habilidad vale eh bueno las cartas eh sobre todas las de habilidad tienen como dos partes es la parte normal como es en el eh lo diré como es en el magenite tiene la parte normal y luego tiene una parte de mejorada o habilidad especial que solo la puedes usar cuando llegas al cierto nivel que puedes usar esas habilidades especiales que son una corona vale en el héroe pues en el nivel dos ya tienes una puedes puedes usar una carta de habilidad especial luego en el nivel cuatro puedes usar dos cartas la habilidad especial y en el nivel seis tres cartas vale con la habilidad especial y eso por ronda de combate vale las rondas de combate pues eso cuando ya se mueven todos los eh tanto tus unidades como las unidades del del contrario pues se vuelve una ronda de combate y demás eh ya digo que ahora explico un poco más lo que es la ronda de combate vale vale entonces bueno pues eso lo que es en tema de eh los seres les vas mejorando y bueno pues coges ese ese mazo de cartas lo barajeas y a tipo de building vale te coges cuatro cartas en el principio luego puedes ir consiguiendo más y luego según varias consiguiendo cartas pues las vas añadiendo pero en este caso salvo que te lo diga las reglas siempre que añades una carta de algún por algún modo vale que puedes tener artefactos y puedes tener hechizos a mayores pues te lo llevas a la mano entonces eso está bien porque así te vas construyendo más o menos el mazo y después te puedes descartar las cartas que quieras te vas tú construyendo un mazo es lo que os decía que al final esto es lo importante pues al final de lo que es eh que es a lo que iba al final de lo que es este escenario de la campaña tú te quedas con todas tus cartas que son las que tiene tu héroe eh pues las que hemos visto antes pues las de ataque defensa y todo eso eh con la de habilidad y la de tu carta especial eh la de hechizo evidentemente y luego te puedes quedar de las cartas nuevas que has cogido hasta cinco cartas vale te las quedas para el siguiente escenario y luego en el escenario dos al tres lo mismo te quitas todas las cartas que son tuyas las básicas vuelves a nivel uno eso sí y te quedas cinco cartas de las que son nuevas entonces eso también te va a ir haciendo construir tu mazo y decir bueno pues me quedo con esta esta no esta sí a lo mejor me gusta más eh este este hechizo a lo mejor me gusta más esta habilidad esto no vale entonces bueno ahí te permite un poco como ir mejorando tu personaje es de la manera que vas mejorando tu personaje de nivel a nivel o sea de de escenario a escenario vale en esta campaña al principio parece un poco raro pero sí que está muy bien porque te sueles quedar con los artefactos luego a lo mejor te sale uno mejor y te quedas con otro o esta habilidad ya no te gusta te la quitas entonces también es verdad que es como cualquier de building si tú tienes un mazo muy gordo pues no te interesa pues no te interesa porque al final no te van a salir las cartas que tú quieres en el momento que tú quieres vale entonces está bien irlo rotando mmm de acuerdo pues esto en este a ver voy a poner si puedo poner hay una carta de unidad voy a ver si hay alguna imagen eh para así yo refrescar también y os explico cómo va el combate porque al final la chicha de este juego siempre es pues las los combates que tenías con con los demás con los demás unidades con los demás héroes vale eh puede haber dos tipos de de combate vale no dos tipos sino puedes jugar contra puedes combatir contra dos tipos de eso las unidades neutrales que simplemente pues eso los he dicho entras en una mina si todavía no está conseguida por nadie pues atacas a unas unidades neutrales que según la dificultad que elija pues yo creo que aquí se ve bien aquí me puede servir esta imagen vale si este solo tiene tres no este es un escenario un poco raro no esta no es el campo de batalla que yo estaba buscando a ver perdonad los del podcast aquí esto sería a lo mejor al principio del juego que sería de tres y sería como más corto porque ahora es de 4 por 5 como os he dicho vale bueno lo que busco en el campo de batalla pues eso puedes combatir contra unidades neutrales o puedes combatir contra otros seres los seres pues tienen también sus unidades y demás y también pueden lanzar sus hechizos y hay en este por ejemplo por eso decía que no me he mola que sea este es de 4 vale ese campo de batalla me vale a los que estáis en youtube pues lo estáis viendo los describo para los de los del podcast supongo que estos serían de las primeras versiones lo que se está viendo porque es del 2023 la imagen que estoy mostrando youtube eh tiene lo que es la carta el icono del hueco de la carta la casilla de la carta y luego tiene el círculo que es para poner las miniaturas supongo pero bueno pues realmente ya digo que las miniaturas molestan más que otra cosa porque ponerlas al lado no sé las cartas y luego las miniaturas tendrías que poner las heridas y no sé es un poco tedioso y además es que las unidades neutrales no tienen eh no tienen unidad entonces bueno las miniaturas sobran para mí para mi entender vale pues el campo de batalla es eso de 4 por 5 como os he dicho entonces cada facción se pone en un lado como era en el juego normal lo que pasa que esto es más reducido porque con todos llegas a todos y eh cuando inicias un combate contra unidades neutrales pues robas según el nivel de dificultad el nivel si son de nivel 2 y estás jugando normal pues 2 de bronce y una de plata por ejemplo vale y tú primero colocas tus unidades que pasa que peculiaridad tiene este campo de batalla este que es el normal eh este campo de combate que tú de tus 7 diferentes unidades que puedes llevar solo puedes eh o sea que puedes comprar que puedes que puedes generar solo puedes llevar hasta 5 en ese combate es decir si tienes las 7 compradas pues te eliges 5 y ya está en el bate fiel puedes llevar todas vale que es el tablero grandón ese pero claro dura más rondas más turnos y todo eh tanto tú como el enemigo solo puedes llevar 5 unidades vale entonces pues colocas tus 5 cartas las puedes colocar donde quieras en los dos espacios de cartas que hay pues eso del 4 por 2 ese que tienes pues las puedes colocar como quieras y luego las unidades neutrales siempre por lo menos en esta en esta versión que es la oficial eh se ponen en el lado contrario y se ponen siempre a según miras tú a la izquierda o sea a su derecha vale y se ponen las unidades de cuerpo a cuerpo se ponen en la casi adelante y las de a distancia atrás y ya está y por una iniciativa se van poniendo las más rápidas se ponen la primera a la izquierda según tú miras y siempre es lo que estoy diciendo la segunda iniciativa a la izquierda de esta o sea a la derecha de esta y las de combate las de a distancia lo mismo pero atrás vale entonces siempre se ponen en ese orden pero antes tienes que poner tú tus unidades antes de descubrir las que vas a compartir y el combate simplemente con unidades neutrales solo tienes una ronda eso choca un poco al principio y todavía no me convence del todo porque claro tienes que ser muy táctico muy estratégico porque claro si no lo haces en una ronda no es que pierdas el combate pero no no ganas el combate tampoco entonces te vuelves a tu zona de donde habías venido y tienes que combatir en otro turno entonces todo lo que habías hecho pues no te sirve para nada qué pasa que cada ronda de combate tú en una ronda puedes combatir tres veces por así decir tienes tres movimientos cada vez que entras en una zona combates pero tú cuando combates todas las cartas que hayas gastado no se reponen hasta el final de tu turno o sea hasta que no hagas los tres movimientos es decir si tienes dos combates y has gastado en el primero todas las cartas en el segundo no puedes usarla entonces es muy importante lo de las cartas no solo con unidades ganas las cartas te dan bastantes ventajas y demás vale entonces bueno eso me choca un poco al principio pero luego sí que lo veo que tiene más sentido porque dices bueno claro es que si no a lo mejor se alarga demasiado luego eso sí cuando juegas contra el héroe contrario contra el rival en este caso pues es el la mazmorra pues ese en ese caso sí que son hasta que uno de los dos acabe o uno de los dos se retire que te puede retirar evidentemente si te atacan qué diferencias os he dicho antes tienes el héroe principal y el secundario con el secundario puedes atacar también o te pueden atacar qué pasa que con el secundario no puedes usar cartas no subes experiencia tampoco entonces bueno si vas con tus unidades las unidades las llevas igualmente vale da igual un héroe que el otro no no es que las lleve un héroe sino tú las tienes ahí y luego las pones en el campo de batalla con el héroe que luches vale como solo puedes luchar uno ya antes de deciros perdón esto del campo de batalla es deciros claro tú cuando en cada ronda en cada turno que tienes esos tres movimientos puedes construir una vez puedes reclutar o mejorar unidades o puedes también conseguir hechizos vale los hechizos se consiguen con una cosa que llaman aquí en este juego que es buscar dos que tú coges el mazo de hechizos siempre en los tres mazos en el de habilidades en el de en el de cómo se llama artefactos y en el de hechizos siempre tienes una carta descubierta entonces tú cuando te dice buscar algo o buscar dos hechizos por ejemplo pues o puedes coger la que está descubierta vale una en el descarte o coger dos cartas y te quedas con la que más te guste y la otra va a ser el descarte si coges la del descarte pues sacas otro descarte vale porque a lo mejor te interesa la que está en el descarte pues ya está no tienes que buscar más y si no pues buscas coges dos y la que más te interese la otra la descartas y ya está eso es buscar tanto en artefactos como hechizos y tal que pasa que pues con el libro puedes si tienes la cofradía de magos hecho pues puedes contratar artefactos vale daros la vuelta buscas dos o sea artefactos hechizos coges los hechizos y ya está y te sale uno no aquí no hay niveles de hechizos ni nada eso simplemente pues tienes el hechizo y ya está luego también puedes construir una vez en la ciudad pues mejoras un edificio ya está y luego lo de contratar unidades o mejorarlas vale porque las unidades las cartas tienen dos caras tienen la cara normal que son unos pocos lo llaman y luego tienen la cara de manada ya está eso es como que pues tienes cinco alabarderos o tienes veinte alabarderos vale aquí lo han representado así no lo han representado con número entonces simplemente que tienen menos vidas menos habilidades y cuando les pones en manada pues tienen un poco más de vida tienen un poco más de habilidades tiene un poco más de ataque un poco más de defensa un poco pues a lo mejor más de todo en el combate si te llenen las unidades tienen una vida también entonces si te llenen unidades y son manada con lo que os he dicho antes que es la avanzada se da la vuelta a unos pocos y si te llenen lo suficiente a unos pocos pues te les matan te eliminan la unidad y ya está así se representa el juego como pues que tienes cantidades evidentemente está bien la verdad que me gusta está bien eso les debilitas eso sí si les das la vuelta pero bueno está bien traído lo del tema de que de que bueno pues las unidades son más como más cantidad la manada vale entonces eso pero tú las unidades cuando las contratas antes de entrar en combate lo tienes que hacer evidentemente lo puedes hacer en el turno de otro jugador a lo mejor te atacan y dices bueno pues antes de eso voy a contratar unidades porque eso sí que lo puedes hacer hay cosas que puedes hacer en el turno de otro jugador otros jugadores vale por eso para defenderte porque si no pues a lo mejor te oye te ataca el héroe contrario estás jugando contra otro jugador y te ataca y tienes solo una unidad bueno pues teniendo oro pues las contratas y ya está si no has usado claro lo de contratar unidades ya en ese turno o te podías retirar entonces contratar las unidades tú pagas el coste las puedes mejorar si tienes hecho el edificio correspondiente vale también las puedes mejorar en el mismo momento puedes contratar las que quieras puedes mejorar las que quieras pagando el coste y ya está y las unidades las llevas a tu mano no tienes que ir al castillo a buscarlas porque esto sería un poco engorroso no te da tiempo porque al final tienes unas rondas y no puedes volver hacia atrás entonces vale no es a ver es a lo mejor un poco que no es temático si no porque es que si no es lo que os decía tienes que estar usando a ver tienes que volver para atrás y lo que vas para atrás a por unidades al castillo y vuelves a hacer lo de la misión se te ha pasado en las rondas entonces evidentemente para que no salga un juego de 10 horas que ya el juego es largo de por sí según tengo entendido lo que dice la gente yo para mí jugando en solitario evidentemente vas más rápido también es verdad que estos escenarios son más facilitos a lo mejor son un poco más largos los de otras campañas pero bueno esto no me ha parecido tan largo si está bien de tiempo comedido pero sí que he oído que la gente que juega a dos o tres jugadores que se pueda dar un infierno porque claro si están a tres jugadores combaten dos o estás a dos jugadores está combatiendo el otro tú sí que controlas las unidades neutrales pero a tres jugadores pues imagínate a lo mejor están combatiendo dos y el otro mirando y el combate se tarda un poquillo sabes no es corto entonces sí que dice que se alarga mucho la partida entonces está bien traído eso también pues está bien adaptado entonces bueno contrata las unidades y ya está lo que os he dicho antes ponen las cinco unidades y bueno pues las colocas en una zona y luego va por iniciativas como en el videojuego pues el que tenga más iniciativa la iniciativa más alta es el que mueve primero entonces mueves tu unidad que en el campo de batalla las unidades de cuerpo a cuerpo y voladora se pueden mover hasta tres espacios y hacer un ataque y luego las de a distancia pueden hacer un ataque y después después moverse un espacio vale es el movimiento no hay unidades que tenga más movimiento ni menos luego con cartas pues puedes hacer ciertas cosas entonces tú mueves tu unidad por ejemplo los glifos uno mueve tres espacio y ataco a cierta unidad lanzas un ataque que simplemente dices que atacas usas el valor de ataque que tiene pues tiene tres de ataque lo comparas con la defensa que tiene al que estás atacando y le restas vida pero hay una cosa que es el dado de ataque tiras un dado de ataque que tiene dos ceros dos más unos y dos menos unos vale un dado de seis caras entonces te puede salir cualquier cosa pues más uno al ataque más menos uno al ataque o cero entonces sumas aplicas ese valor y le haces heridas él no se puede defender de ninguna otra manera solo con la defensa que tenga si tiene un escudo de uno pues se defiende de uno y ya está si no pues le aplicas el daño si no le consigues eliminar y le estás atacando cuerpo a cuerpo que es lo más normal vale él contraataca como en el videojuego pero solo tienen un contraataque como lo que era en el videojuego salvo ciertas unidades por ejemplo pues los glifos pueden contraatacar infinitas veces es la habilidad que tienen entonces te hacen el contraataque y lo mismo él tira el dado de ataque y aplica los beneficios y te hace el daño si consigue pasar tu escudo y si te mata o sea llega al límite de tu vida tienes cinco de vida te hace cinco de años pues te elimina la unidad o te la baja de nivel como he dicho antes que pasa que en estos combates es cuando ya puedes usar las cartas yo por ejemplo hago un ataque y puedo jugar una carta de ataque que me da ataque más uno si lo potencio pues ataque más dos o puedo antes de nada tirar un hechizo eso jugando en solitario tú puedes jugar el número de cartas que quieras pero siempre hay que jugar las cartas antes de tirar el dado salvo que te lo diga la carta vale porque hay cartas que te dicen bueno pues relanza el dado para qué sirve la moral positiva y la negativa la negativa es que te descartas de todas las cartas al final de tu ronda de todas las que tengas en mano y la positiva es que puedes relanzar un dado o creo que también va podrías usar para robar una carta eso ya no me acuerdo muy bien pero lo de relanzar el dado sobre todo el ataque la moral positiva tampoco te te influye mucho más no te da más uno de sí o sí ni cosas así vale entonces bueno pues ya está lanzas el dado ataque haces el ataque aplicas daños y demás y le marcas con un cubito de que tú ya has usado ese ese esa unidad entonces pues siguiente iniciativa si se mueve el contrario pues ah bueno y el contratar también le marcas cuando contratas las unidades lo marcas para decir para saber ya quién la marca se marca con un cubito negro entonces bueno se movería al contrario si es en este caso la IA tiene unas reglas muy sencillas que la IA solo las unidades neutrales atacan siempre a los de su mismo nivel es decir a un plata va a atacar un plata y de su mismo sentido que son los de cuerpo a cuerpo o voladores que les hacen igual los voladores la única ventaja que tienen es que pueden pasar por encima de otras unidades o de obstáculos y ya está pero tienen que acabar en un espacio vacío evidentemente y los de la distancia que pueden atacar a cualquier lado pero tiene algunas restricciones ahora os digo entonces bueno pues si me está atacando un glifo de que es unidad de bronce pues atacará a otra unidad de bronce da igual cuerpo a cuerpo o eso en el caso de que tenga varios objetivos porque hay dos unidades de bronce pues atacará a la que tenga más cerca pero siempre de cuerpo a cuerpo si no encuentra ninguna de cuerpo a cuerpo de bronce pues iría a por una de plata si no a por una de oro y va subiendo vale no lo he dicho antes hay las unidades azures esas si tú combates contra unidades azures directamente subes de nivel a tope bueno todavía no lo he dicho de cuando que pasa cuando acabas un combate vale entonces bueno si tú combates y ganas a unidades azures que ya son las tochas directamente subes al nivel 7 vale si el escenario te lo permite claro a lo mejor este escenario pues no pero bueno raro que te salgan azures y no puedes subir más del nivel 7 pero bueno y ahora os digo lo de los niveles entonces bueno el combate va así y en contra las unidades neutrales solo es una ronda si no les consigues acabar en una rota has perdido el combate no pero tienes una posibilidad si te quedan movimientos de esos tres que os he dicho antes puedes gastar un movimiento para para hacer otra ronda mayores de combate entonces bueno pues es como que lo alargas una ronda más y así intentar terminarlo porque si no en cuanto se acabe esa ronda de combate si no has eliminado todas las unidades neutrales te vuelves a tu sitio y no has ganado el combate tampoco lo has perdido simplemente es como que no has hecho nada simplemente pues si has perdido unidades has perdido unidades has perdido cartas entonces tendrías que intentarlo en un futuro es un poco putada sí porque tienes que calcularlo muy bien eso la verdad y es un poco no sé te queda un poco al principio sí que lo veo sentido para que no se alargue pero no sé me gustaría que fuese hasta que acabes con las unidades porque si no es que tienes que estar planeando pues entro en un sitio que me quedo movimiento por si acaso tengo que gastar ese movimiento para hacer una ronda más de combate porque si no es como que perdí un turno a lo tonto y tampoco vas bien de tiempo normalmente bueno luego ya cuando juegas un poco a lo mejor sí que lo ves un poco más claro pero bueno entonces eso es una de las cosas que no me gusta del todo sí que lo veo sentido pero que no veo no sé si me gusta del todo vale entonces eso eso es contra las unidades neutrales cuando acabas el combate que lo has ganado pues si las unidades contra las que estas combatieron tienen tu nivel subes dos puntos lo que os he dicho antes va subiendo de nivel de medio en medio entonces subes medio subes un nivel entero para que me entiendas vale si estás en nivel uno subes al nivel dos si son de un nivel igual que el tuyo no subes medio punto eso si son de un nivel superior al tuyo o sea tú eres nivel uno y ellos son nivel dos pues subes eso un nivel entero vale del uno al dos por ejemplo vale si son del mismo nivel subes medio punto solo no llegas a subir de nivel salvo que estés en medio punto en vez de subir del uno al dos subes del uno al uno y medio como ya os he dicho antes y si son azules pues lo que os he dicho antes subes directamente al nivel siete si te lo permite el escenario y ya está ¿qué pasa si entras en un sitio y tú tienes nivel tres y son las unidades neutrales de nivel dos? pues directamente se llama combate rápido entonces es como pasaba en el videojuego que tú entrabas en un sitio y las unidades subían porque eras demasiado fuerte entonces se piraba no había combate si que es verdad que en el videojuego podías decir a veces combatir contra ellas igualmente pero aquí no aquí directamente si eres nivel tres y entras en un sitio de nivel dos directamente ganas el combate no ganas beneficios no ganas nada simplemente pues si es una mina pues te quedas con la mina ¿vale? eso está bien porque ya cuando vas avanzando vas a ciertas zonas directamente a conquistarlas porque te da esos beneficios y no tienes que estar combatiendo también está bien traído y es adaptado del videojuego eso así que esa parte también me gusta y luego ya el combate final el combate final es cuando luchas contra el héroe rival ¿vale? de cada escenario por ejemplo veis ahí los que estés youtube si estáis oyendo en el podcast pues os invito a verlo está el tablero de battlefield ahí es donde puedes usar todas las unidades y ahí sí que ponen las unidades pero claro el battlefield puedes hacerlo contra las unidades neutrales también pero claro digo yo y cómo ponen las unidades neutrales en esos hexágonos porque al final las casillas son hexágonos y ahí puedes usar las siete unidades si las tienes ¿vale? y se alarga un poco más el combate porque al final aquí aunque sean unidades neutrales es hasta que uno de los dos se retire o muera ¿vale? y ya está sí que he dicho lo de leer secundario el secundario puede luchar pero no usa cartas ¿vale? entonces eso al final del combate no repones cartas es al final de tu turno o sea al final de la ronda de los tres movimientos entonces tienes que tener un poco de cuidado con eso cuando el combate contra el otro héroe pues el combate contra el otro héroe la única diferencia aparte de esto las movimientos son igual tienes las unidades neutrales las que te digan si el escenario te dice tantas unidades neutrales o estos o tiene este ejército estas unidades ¿vale? que normalmente son las de la facción a veces también te puede decir pues unidades neutrales de nivel 1 bueno pues eso entonces combates contra el pero la única salvedad que tiene es que tiene un mazo de IA y el mazo de IA normalmente pues tiene cartas de ataque cartas de defensa y cartas también de lanzar hechizos según el nivel que haya entonces las cartas de lanzar hechizos pues bueno pues te dice que lances hasta el hechizo hasta el efecto con sus reglas y todo eso entonces cada vez que la IA activa una unidad saca una carta y esa carta pues te aplica es que estoy pensando que creo que he grabado la partida y no he sacado ni una carta del mazo de IA entonces lo he hecho bastante mal yo creo sí porque no he sacado ninguna carta cuando se han activado sus unidades claro por eso me ha resultado tan sencillo así que la he liado pero bueno cosas mías ahora de lo que he grabado de la partida bueno ¿qué se le va a hacer? es que no sé si repetirlo otra vez pues a lo mejor puedo repetir el combate sí que sí que lo haré antes de subirlo repetir el combate porque me acabo de dar cuenta que eso lo he hecho mal así que bueno pues ya lo grabé el otro día y cortaré esa parte del vídeo y ya está pero bueno eso el IA saca una carta y la carta puede ser pues un ataque puede ser una defensa puede ser lanzar un hechizo según lo que sea y luego tiene un mazo de hechizos que te lanza un hechizo y ya está entonces a lo mejor que tiene tal unidad suya o defensa 2 o que te ataca con más uno el ataque ese ataque de esa unidad que estaba moviéndose y ya está vale son efectos que o bien son permanentes creo que no hay ninguno permanente es igual que tú que tú la carta a la que juegas la carta esa que os he dicho antes pues la juegas y solo suelen tener un efecto hay algunas que son permanentes del combate o de esa ronda o lo que sea pero bueno ahora os digo cuando juegues contra otro que ya es lo último entonces bueno pues simplemente cada vez que se activa una unidad contraria pues sacas una carta en este sí que es verdad que cuando acaba una ronda se vuelve a empezar una ronda se quita cubitos y se vuelve a otra ronda así hasta que acabes la partida en la campaña evidentemente tienes que derrotar al contrario si te derrota a ti pues pierdes ese escenario y tienes que volver a repetirlo vale y la única ya diferencia es el último que es el cuando juegas contra otro jugador que eso todavía no lo he probado pero básicamente es cada uno pone sus unidades el atacante las pone primero luego el defensor las pone el segundo las cartas las coloca en el mapa en el terreno las colocas como quieras y después pues eso por iniciativa se van activando y luego cada vez que haya un ataque de un jugador a otro tú puedes jugar una carta como atacante el defensor puede jugar una carta luego tú puedes volver a jugar otra carta o pasar y el defensor puede volver a jugar una carta o pasar así hasta que los dos paséis entonces puedes jugar varias cartas en una vez o solo juegas una carta y el otro no juega carta la esperas lo que sea vale y así es el modo de jugar cartas en él y ya digo las cartas lo más importante del combate entonces bueno pues eso y esto es básicamente que me enrolla un poquito yo creo esto de héroes 3 vale he de decir ya os he dicho cosas que no me gustan eso de la de una ronda de combate con las unidades neutrales no se lo podían haber mejorado un poco podían haberlo hecho de otra manera y no solo una ronda de combate si contra las unidades azules juegas hasta que uno de los dos pierda pero claro son son unidades más tochas porque es que hay veces que entras en un sitio crees que tienes lo suficiente de repente te sale una unidad que a lo mejor tiene mucha defensa o ya tienes que estar pensando como lo mato a lo mejor te salen menos unos unos cuantos seguidos si que es verdad que tienes bastantes cosas para mejorarlo y demás para para lanzar dados y cosas de esas las cartas te ayudan mucho evidentemente y no sé es que eso lo han resuelto yo creo que un poco mal se podía haber un resuelto mejor lo entiendo porque lo han hecho porque al final es para no alargar tanto pero no sé no me parece muy muy eso ya voy a poner aquí yo para que ya se me vea en el directo en el youtube que otras cosas tampoco me gustan mucho del juego el rollo de las minis o sea lo de las minis al final como bien me dijo Bruja al principio no lo quería ver pero luego ya me convenció me he convencido son innecesarias o sea si no vas a jugar con Battlefield las minis están ahí y demás o sea podía haber cogido el juego solo con las cartas me había salido más barato y demás y encima menos espacio y menos todo porque al final es un tocho de caja que cogí uy que me cargo el micro cogí la que se ve ahí atrás de mí la caja pues una pedazo de caja para buscar las cosas para las rosetas y demás y son totalmente innecesarias que sacan una adaptación eso bueno pues ya se verá en un futuro porque esto como tiene mucha comunidad al final y mucho fan pues sí que es verdad que los fans siempre consiguen hacer bastantes cosas guachis otra de las cosas que no me gusta para nada es el manual el manual es una mierda una auténtica mierda así de claro al principio parece que es sencillo y tal pero luego cuando tienes que buscar algo es difícil de encontrar no lo explica del todo bien por eso ya hay cosas que cuando he jugado la primera campaña lo he hecho mal y ahora cuando he estado jugando que encima lo he vuelto a hacer mal pero porque ya eso es cosa mía que eso ya sí pero bueno lo he hecho mal claro no entendía muy bien porque sí hay una coma pero claro no entendía muy bien por qué se hacía así pero sabes que es que el libro de escenario es eso sí que es verdad que la comunidad ha hecho un manual la ha reescrito o sea ha cambiado cosas que no estaban muy claras bien explicadas en este manual está está reescrito y está traducido también al español por si os pasa como a mí que oye lo preferís tener en castellano pues está traducido y está bastante mejor estoy a ver si me lo imprimo pero estoy esperando porque a lo mejor ahora con las expansiones nuevas y demás hay cosas nuevas o cambian alguna cosilla o lo reeditan pero bueno sí que me lo tendré que imprimir porque al final si lo tienes en digital lo puedes mirar en digital pero bueno a mí me gusta tenerlo en papel y ver las reglas y está bastante mejor estructurado o sea al final los darcho en estudio como siempre pues hacen unos manuales de mierda o sea no lo estructuran bien o no saben redactar manuales sinceramente entonces por favor o sea no puedes hacer ese manual con este juego tan mierda que no tienes muchas cosas claras y tienes que leerlo y releerlo para entenderlo y demás preguntar a los foros sí que es verdad que hay un manual de fax pero al final los fax tampoco de eso y te lo aclara la comunidad entonces otra de las cosas que no me gusta de este juego vale cosas buenas la verdad que la principal es la esencia del juego el juego es el videojuego es el videojuego traído a mesa con sus adaptaciones con sus reducciones es decir no puedes hacer el videojuego evidentemente porque si no pues saliera muy largo entonces por lo menos va a jugarlo en solitario que yo creo que es otra de las cosas que me gusta para jugarlo en solitario está muy bien o sea es un juego que está muy bien hecho para echar tus partidas en solitario echarte aquí tus aventuras y demás malo que tiene también que es a las que se me olvidaba pues eso que no puedes jugar todos los escenarios solo puedes jugar las campañas entonces si tienes el juego base tienes tres campañas que son las de las tres facciones si no tienes más no hay más campaña entonces cuando te pasen las campañas sí que es verdad que puedes poner una dificultad pero cuando te pasen las campañas pues ya está son nueve porque cada campaña son tres capítulos ya está o sea tienes nueve escenarios por así decirlo entonces te lo pasas te lo pasas visto de otro modo a mí me gusta que sean las campañas cortas o sea en una campaña de 100 partidas de 50 partidas porque al final no te la acabas nunca entonces yo ya me acabo una campaña estoy haciendo ahora para grabar en el vídeo y me la acabaré en poco ya lo vais a ver pasar a la siguiente campaña meterle nuevo contenido y nuevas cosas entonces bueno pues eso me gusta que sean las campañas así de cortas entonces eso está muy bien y la esencia del juego es que trae todo todo lo que es desde mejorar tu héroe desde construir tus edificios mejorar tus unidades coger los arcángeles famosísimos de este del castillo coger a los caballeros la de inferno que tienes a los archidiablos y todo eso con tus unidades combatir contra las unidades neutrales contra el otro héroe ah sí no lo he dicho el segundo héroe para qué te sirve claro no he dicho el segundo héroe pues le tienes puedes contratar a un segundo héroe pero simplemente pues como hacías con el otro creo que sí que lo he comentado te mueves por el mapa y vas haciendo ciertas cosas pues conseguir ciertas minas o conseguir ciertos recursos que pues que no los tengas que luchar vale a principio no le había mucho sentido tener un segundo héroe pero sí que tiene sentido porque luego en uno de los escenarios de la campaña tienes la posibilidad de tener un segundo héroe y claro no te puedes desplazar por todo el mapa con el héroe entonces para llegar a más sitios el segundo héroe te viene muy bien vale no sé si a dos jugadores o tres tener un segundo héroe por ahí que te le puedan atacar pero bueno te puedes ir y ya está el combate y no pasa nada entonces bueno porque te pueden matar unidades sabes pero bueno entonces tiene toda esa esencia del juego que tú vas la exploración vas encontrando cosas vas encontrando minas vas mejorando tu edificio vas mejorando tus unidades te matan unidades vas contratando otra vez unidades y demás toda esa esencia de que tiene lo que era héroes en bifo a magia y lo tiene tienes hechizos que puedes lanzarles en en los combates también hay hechizos que puedes o a cartas de habilidad que puedes usar moviéndote pues a lo mejor contratar unidades te sale más barato pues tienes una carta para ello creo que es un acierto lo que han hecho eso desde el building que al final es muy importante las cartas es lo más importante del juego porque tienes que mejorar tu mazo lo suficiente o tener tu mazo tocheado para luchar contra las unidades entonces bueno pues vas mejorándole vas consiguiendo ciertos artefactos ciertos hechizos para cuando tienes los combates pues para poder usar ese mazo que te da esa ventaja que al final tienes tú pues por ser jugar contra otro jugador pues supongo que lo mismo pues tú tienes un mazo y contra otro jugador pues que se haya mejor o te hayan tocado mejores cartas azar tiene poco azar el azar que tiene es el del dado ese pues como era en el videojuego que tú al final pues podías hacer un ataque te daban moral positiva pegabas más te daban moral negativa pegabas menos el dado es lo que lo refleja y luego las cartas el azar que tiene pues lo de construir que te salgan ciertas cartas o no pero bueno puedes mover el mazo rápido porque hay ciertas cartas que te hacen robar más cartas y más o menos como tú te le construyes y tampoco es tan largo el mazo porque ya digo que al principio empiezas con hemos dicho 2 4 6 7 2 4 5 6 y las otras 2 con 8 cartas y ya robas 4 o sea robas la mitad del mazo al principio y luego como puedes ir mejorando hasta robar 7 cartas o sea sí que le sueles mover rápido entonces lo de eso es un acierto lo de que sea esté basado en el en tu construcción de mazos si no te gusta evidentemente pues no pero para mí es un acierto y ya digo me está gustando el juego no digo que sea a lo mejor la maravilla pero también es verdad que yo esperaba mucho evidentemente con medido de este héroes 3 porque al final es una franquicia mítica que me encantó cuando era niño y jugaba al videojuego esas viciadas que te pegabas normalmente con los amigos o tú en solitario y demás pasándote las compañías o jugando contra otros y haciendo tus turnos es un juego de turnos al final y bueno pues la verdad que te trae la esencia es un juego que a lo mejor cuando juegue todas las campañas lo volvería a jugar pues no lo sé a lo mejor es de estos típicos juegos que ya le echas tus partidas y le puedes tener ahí por por tener el coleccionismo o te puedes deshacer de él tampoco al final si no le vas a volver a jugar no es un juego que diría como el magenai que me quedaría seguro también es de decir que sólo ha jugado una campaña entonces bueno a lo mejor luego me gusta tanto ojo el escenario ese de solitario esa versión de solitario que ha hecho la comunidad que es una vergüenza que lo tenga que hacer la comunidad como siempre y no la propia editorial pero bueno digo yo a lo mejor la expansión esta que han sacado la nueva iban a hacer una versión de solitario mejorada pero ni de coña bueno pues que no puedas jugar tú en solitario las partidas todos los escenarios que tiene porque tiene unos cuantos me parece un poco eso pero bueno por todo lo demás y que me gusta el juego entonces por ahora pues se quedará aquí y yo sí que la aconsejo aconsejo eso sí si podéis comprarle queréis jugar y demás salvo que vayáis a usar battle fiel las minis o salvo que es que queráis coleccionar las minis las minis para mí son innecesarias yo no la aconsejo cogería el juego base con cartas y perfectamente te da esa sensación y no te hace falta ni una mini ya lo veréis en el vídeo que lo digo al principio y jugando no te hacen falta esas minis para echar partidas de battlefield que hay otro tipo de escenario es campo de batalla se llama en español que puedes a lo mejor echar una partida y es como que juegas ahí la aventura es un poco raro porque bueno vas sacando cartas y es como que vas avanzando pero bueno y ya al final es el combate ese es como una escaramuza al final pues bueno sí que es verdad que lo que dice el juego puedes meter el battlefield en todas las partidas juegas contra otro pues echáis un battlefield pero bueno a lo mejor jugando una partida 2 tiene sentido pero jugando a 3 y eso pues se tiene que hacer la partida interna entonces no sé yo no lo veo lo de las minis ya digo que es una cosa que me ha decepcionado al final yo me metí porque evidentemente vi minis ahí digo va las minis las tengo que coger sí o sí pero pues ahora evidentemente a todo lo paso me arrepiento no las hubiese cogido yo anteriormente oye que os gusta la mini y las queréis tener perfecto las milis están muy chulas son muy bonitas están muy bien hechas muy detalladas muy todo y para pintar tienen que ser la leche yo no las pinto así que porque no soy bueno pero bueno en definitiva eso que le doy pues me ha gustado el juego me seguiré echando partidas y a ver en un futuro pues ya os diré qué tal qué tal me parece si me quedo con él o me deshago de él pero al final bueno es una franquicia que tengo tantos recuerdos y eso que a lo mejor se quedará aquí ya por coleccionismo y por a lo mejor en un futuro decir bueno pues me voy a echar una partida si me gusta eso de él lo tengo que probar si me gusta la partida está de jugar en solitario la adaptación está que han hecho pues seguramente la pueda a lo mejor ya diga pues sí me quedo porque al final te montas te dices voy a jugar este escenario que lo juegas en un día y no tienes que estar jugándote campañas porque al final pues los juegos de campaña ya se te van acumulando ahí se van acumulando y al final mira ahí está el school days también que algún día algún día y tengo hay campañas al destine que tengo que terminar con una lija cuando se pueda y se te van acumulando campañas y ya se te hace cada vez más perezoso lo que ya necesitas es echar una partida y bueno dejarlo ahí y olvidarte sabes el europa universalis pero básicamente el europa universalis no es campaña es un escenario pero claro son tantas horas que al final pues es que me enrollo y nada pues bueno aquí hasta aquí yo creo que ya lo dejamos llevamos una hora y ocho minutos al final ya me he enrollado pero bueno espero que os haya gustado que os haya quedado claro mis sensaciones mis experiencias con este juego si os ayuda a decidiros por comprarle o no pues perfecto si le podéis probar pues probarle porque así veis eso pero vamos ya estas son mis sensaciones espero que nos haya que os haya gustado que no haya sido mucho rollo y nada dejamos aquí este turno uno de la sexta temporada el 99 acumulado ya sabéis aquí nuestras redes sociales que son le toca jugar al sauron tanto en facebook como instagram y nuestros canales de youtube y twitch que hacemos pues twitch directos de partidas que ahora está un poco más parado y yo tuve pues todas esas partidas que voy a hacer ahora y bueno este podcast que ahora se hace así grabado y bueno pues eso darle un like suscribiros al canal y nada espero que para dentro de 15 días más o menos que es lo que solemos hacer los programas pues no esté yo solo y podamos estar aquí por lo menos al hija o o alguno más para oye contaros nuestras sensaciones con los juegos de mesa y yo pues os contaré de otra cosa porque ya héroes 3 supongo haber terminado esta campaña de uno del castillo pero bueno ya me meteré otros juegos y os explicaré otros juegos que tampoco es enrollaros solo con uno y nada lo dicho nos vemos dentro de 15 días adiós 2 2 2 2 2 3 Gracias por ver el video.